Continuamos cara a cara con el periodista Marco Sarana en Zona 3, 91.5 FM. Está usted escuchando el programa cara a cara y están con usted miembros activos de la organización víctimas de la violencia vial. En este caso Marisela Guadalupe Medina Carrillo y Ángel Banderas Banderas. Les pregunto, ¿qué están haciendo ya no ustedes como personas individuales y físicas, no? Como agrupación, como asociación para contribuir a formar conciencia y a prevenir los accidentes viales. Ángel. Bueno, qué bueno que lo mencionas, el trabajo activo en las escuelas, sitios públicos, pues es la constante dentro de las organizaciones tanto VIBIAC como hermanas. La participación también en eventos muy interesantes al respecto y ayudar de repente a los que están apenas entrando en el tema, ¿no? Ahorita que lo mencionábamos, se me vaya recordaba, por ejemplo, en marzo pasado cuando hubo unos eventos muy interesantes de acercamiento justamente de los jóvenes con el tema de la seguridad vial, ¿no? Motivados ellos por las lamentables muertes que vayan a aquel mes, en marzo tuvimos, si lo recuerdan, respecto de las bicicletas, todo esto. Pues bueno, varios jóvenes se interesaron en la causa, generalmente partiendo de la bicicleta, etcétera. Pero bueno, es ahí donde nosotros con un poquito quizás de experiencia, obviamente con toda la humildad que merece, pero sobre todo la curva de aprendizaje, por ahí les ayudamos, ¿no? Porque se realizaron unos eventos muy interesantes en el Parque Rojo, todo esto, y volvemos a lo mismo. Los jóvenes ya tenían toda la empatía, jóvenes universitarios la mayoría, pero de repente no sabían canalizar acciones, ¿no? Entonces, en concreto, nosotros por ahí recomendamos unas, de hecho, de las cuales ya estamos trabajando. Ángel, muchas veces nos fijamos solamente en quien conduce un automóvil o un vehículo de motor. Oye, pero hay otras formas alternativas de transporte y también sufren la inseguridad. Claro que sí, tanto la sufrimos todos los que estamos en la vía, como también a veces la generamos. Generamos condiciones inseguras. Digo, rápidamente, un ejemplo de cada grupo. En el transporte público, las personas que generalmente hacen dos errores. Número uno, se ponen en todo momento los audífonos y no se dan cuenta de indicaciones, nada por el estilo, pero ahí no va el problema. El problema es cuando bajan y de repente se atraviesan por enfrente de la unidad para querer ganarle el paso. Las unidades por las dimensiones, esto genera muchos puntos ciegos. ¿Qué es lo que pasa? Que tú al hacer esa imprudencia te pueden atropellar. Y apenas despega la unidad en cosa de menos de cinco kilómetros, te atropella, pum, y ahí quedaste, ¿no? Esa es una condición que lamentablemente genera el pasaje, generamos muchas veces, ¿no? De las bicicletas, pues, lamentablemente, pues, igual, de repente, el hecho de no respetar, vaya, los señalamientos viales, algo, pensar que no aplican para ti, también genera problemas. Yo que incluso hace unos años fui atropellado por una bicicleta, curiosamente, estaba el alto y el siga para mí, pero, pues, yo iba caminando muy campante cuando la bicicleta me atropella, ¿no? Por ahí tengo un recuerdo aquí en mi pierna izquierda que me recuerda ese encuentro, ¿no? Entonces, pues, efectivamente, todos somos parte de la movilidad, todos somos parte de la vía, y en algún momento, incluso del día, todos somos peatones, ¿no? Entonces, hay que respetarnos y no vernos como especies diferentes, que es lamentablemente lo que pasa muchas veces. Ángel Banderas, ¿cómo puede un peatón contribuir a dar más seguridad en las calles de Guadalajara? Ok, tips muy sencillos y concretos, número uno, si van a, si salen de su trabajo o de la escuela en la noche o algo, procuren traer algo de ropa reflectante, muchas veces incluso traen hasta a los chicos camisas negras o algo. El otro día por ahí con mi señor padre casi atropellamos en Tlajomulco a un amigo que no había nada de iluminación para empezar. Este, el amigo tenía una camisa negra de ACDC, era alrededor de las once de la noche y traía audífonos. Y salió de uno de esos canales que hay muchos por ahí, por alrededor de Tlajomulco. Entonces, de no ser por los baches que había, este, con una mayor velocidad quizá lo hubiéramos atropellado, ¿no? Aparte, el amigo estaba caminando en la vía. Entonces, eso, por favor, usen si están en la noche algo reflejante, si van a correr en la noche algo reflejante. Por favor, yo sé que es de repente complicado, habemos muchos que no podemos vivir sin la música, pero quítense los audífonos, porque lamentablemente lo suben a más de 90 decibeles y no escuchas. Eso merma muchísimo tus sentidos, con lo cual, pues bueno, generas una condición de riesgo, ¿no? Entonces, este, esos dos consejos y aparte el tercero, niño que va en la calle, niño que va de la mano de un adulto, ¿no? Eso es fundamental, ayudar a los pequeñines. También a veces pareciera que el niño es el que, niño, cuida a tu mamá, ¿no? Porque la mamá a lo mejor está platicando, o el hermano, o algo, y los niños de repente andan divagando por ahí a media calle. Hay una cuestión. La Asociación Civil Víctimas de la Violencia Vial, ¿lleva algún registro, lleva algún archivo de testimonios de casos que puedan servir con el fin de ilustrar este problema de la violencia vial? Claro que lo lleva, tanto el registro como todo el historial, las fotografías de los involucrados, los rostros de los involucrados. Incluso no nos quedamos allí, sino que la asociación va más allá y ha generado buenas prácticas, como lo fue el año pasado la presentación de la obra de teatro 360. Una obra que, a decir de todos los que estuvieron presentes, pues bueno, estuvo muy bien. Una obra muy interactiva donde justamente hablábamos de los contextos, ¿no? Era la historia de unos jóvenes que se habían graduado y iban justamente a celebrar su graduación en una obra interactiva donde nosotros con el conocimiento de causa, con las cifras y con los escenarios, pues incluso dejábamos que la audiencia votara por qué tipo de final o qué tipo de acción quería, ¿no? Donde al final, pues refrendamos con testimonios como el de Marisela aquí presente, como el de otras amigas, pues bueno, como Marta Venegas y muchos otros testimonios más, ¿no? O sea, entonces fue un evento donde estoy seguro, donde estoy seguro y me hubiera gustado, me hubiera encantado que hubiera estado ahí presente, los rostros. Los rostros de los jóvenes, los rostros de los maestros, todos los presentes. Vaya, estaban extasiados con el tema, se habían realmente metido. El rostro tú no lo puedes ocultar. Entonces, esas lágrimas de empatía, esos rostros de ¡guau! Abrí los ojos completamente a un nuevo tema, te aseguro que esos maestros y esos estudiantes ya ven todo el tema de una forma muy diferente, ¿no? Ángel, en tu vida participativa en esta asociación y en ese recuento de testimonios, ¿hay alguno que particularmente te haya impactado como este que nos contó Marisela? Bueno, como lo mencionaba, todos los testimonios son increíbles. No cualquiera, no cualquiera está dispuesto a volver a abrir esas heridas para de alguna forma concientizar a las personas, ¿no? Hay muchas personas que no quieren dar su testimonio. Yo sé y le agradezco aquí presente a Marisela, pues el hecho, ¿no?, de que tenga esa confianza porque yo sé que es tocar fibras muy, muy sensibles, ¿no? Entonces, todos los testimonios nos han impactado y como te mencionaba, algunos otros testimonios más, también, por ejemplo, tenemos una gran amiga, comandante de movilidad, Erika Gutiérrez, quien, pues, también perdió a su bebé en un accidente vial. Y, bueno, los testimonios de nuestras amigas, ¿qué te puedo decir? Te ponen no solo la piel chinita, no solo te ponen en el lugar, no solo te dan, pues, esas lágrimas, sino que te comprometen, te comprometen a, de alguna manera, participar para frenar este tipo de actos que no deben de pasar, que son antinatura. Marisela, ¿en qué sector de la población, de la sociedad, calculas tú que la semilla de la prevención y de la concientización puede producir mayores frutos? Con los niños desde la escuela. Primero tenemos que empezar en casa, que son cuando empezamos con los pequeñitos, ¿no? Entonces, tú tienes que utilizar tu silla, este, tú tienes que ir atrás. Y ya después, cuando están en escuela, desde el kinder. Este, una asociación hermana de nosotros, por amor a Brochalos, acaba de estar en un kinder por aquí muy cercano. Les daba plática en la mañana, a la hora de la salida de las escuelas. Me toca ver al pequeñín y me dice, es que una señora me dijo que si yo voy en el asiento de adelante, me puedo hacer daño. Yo debo de ir en mi silla con mi cinturón. Le dijo, bravo, excelente. O sea, ya lo estaba compartiendo y tenía escasas dos o tres horas, cuando mucho, que le habían dado la información. O sea, yo me quedé fascinada. Dije, esto es lo que se necesita. Porque cuando ese pequeñito le toque conducir, lo va a hacer responsablemente, porque va a saber todas las consecuencias que hay. Marisela, cuando tú has estado en escuelas, cuando tú has estado en grupos, en fin, ¿cuál es la actitud de los adultos? Y, por ejemplo, te pregunto directamente de los maestros que se encargan de estar frente a grupo, compartiendo estas enseñanzas. Mira, muchas veces ni siquiera se dan cuenta de los resultados que hay. Porque como todos tenemos una información que dice, es que a mí no me va a pasar. Es que en mi casa no sucede. Entonces, no nos involucramos. Y no saben todas las consecuencias, todas las secuelas que hay después de un accidente y de una pérdida de un familiar. Entonces, sí se quedan impactados, se quedan en shock cuando me ha tocado abrir la boca, me ha tocado dar testimonio, compartir desde lo profundo de mi corazón cómo se siente perder un hijo, cómo nos cambia la vida, cómo cambio la vida de mi hija más pequeña, cómo no tenía las palabras para decirle a mi hija que su hermano estaba muerto. Mi hija tenía siete años. ¿Cómo le explicaba? O sea, era terrible. Sí, y la gente no lo sabe porque eso pasa en la intimidad de mi hogar. Pero me cuesta trabajo porque hay veces que muchas veces que doy las entrevistas se me quiebra la voz y sí se me siguen saliendo las lágrimas porque sigo amando a Luis Octavio profundamente. Pero no importa. El chiste es que los niños, sus nietos, sus hijos regresen a casa. Mis dos hijos que me quedan regresen a casa. Entonces, de eso se trata. Bueno, nos mueve el testimonio de Marisela Guadalupe Medina Carrillo. Vamos a seguir con el tema después de una pausa. Dale like a nuestro Facebook. Zona 3 Noticias. Comunicación que emociona, convence e inspira. Zona 3, 91.5 FM.